Despacio, a ver, la compañera, para… Sí, ustedes dos, ustedes dos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Presidente, yo también tengo varias preguntas, Nelly San Martín de la revista Proceso. Primero preguntarle sobre estas declaraciones del general Galván Ochoa, si usted tiene pensado tener un diálogo con estos militares inconformes que, bueno, en voz de él, él mencionó en este desayuno que él fue elegido para dar este discurso, en el que menciona que tiene una preocupación por una polarización en la sociedad, pero también menciona que los soldados tienen inquietudes y se sienten ofendidos si va a deslegitimar esta declaración o va a escuchar a estos soldados. Y también preguntarle si no hay riesgos para su gobierno, si no hay riesgos de desestabilidad para el país ante estas declaraciones. Bueno, esa como primera pregunta. La segunda, preguntarle ayer hizo una relatoría minuto a minuto sobre el operativo en Culiacán, pero nunca se mencionó quién fue el que ordenó este operativo. No se establece una cadena de mando. Quiero preguntarle sobre esta situación si nos puede dar más detalles. ¿Quién fue el que ordena este operativo, que en voz del propio secretario de Seguridad Durazo fue una acción precipitada? También quisiera saber, preguntarle si ya no es la estrategia de seguridad que veníamos viendo en sexenios anteriores la de detener a los líderes de los grupos delincuenciales. Entonces, ¿por qué se realizó esta acción? ¿Por qué se realiza este operativo? ¿Fue por instrucciones de Washington? ¿Acaso es por esta orden de captura que se decide entonces cambiar la estrategia que usted había planteado y sí desarrollar un operativo de esta magnitud? También preguntarle si ya se investigó, si hubo filtraciones hacia el cártel de Sinaloa. Ayer se mencionaba que incluso un militar hubo un intento de soborno de tres millones de dólares, mencionó el general Sandoval ayer. Y bueno, saber si hubo sobornos, si hubo filtraciones, si ya se establecieron responsabilidades y si habrá sanciones. Bueno, son varias preguntas, pero mire, ya contesté, no es el general Galván. Gaitán, Gaitán. Gaitán, el general Gaitán. Él fue subsecretario con el gobierno de Felipe Calderón. Pero más allá de eso… A ver, permíteme, ya hablaste tú, ahora contesto. Entonces, él tiene una visión de las cosas distinta a la que nosotros estamos llevando a la práctica, son estrategias distintas. Nada más para recordar, Calderón declaró la guerra y eso hay constancia. Y hubieron los mayores índices de letalidad. que significa esto, de que habían más muertos que heridos y que detenidos en enfrentamientos. Y fue también cuando perdieron la vida más militares y se puede probar. Y fue cuando inventaron lo de los daños colaterales. Entonces, esa política no se va a seguir aplicando. Si él argumenta que hay inconformidad al interior del Ejército por la aplicación de la nueva política, es comprensible porque durante mucho tiempo se aplicó esa política de exterminio, de represión que nosotros no vamos a llevar a cabo. Bueno, saben, en ese tiempo, les doy un dato, decían los de mero arriba del Ejército, hasta mero arriba del Ejército, por allá por donde andaba este general, en las alturas, le decían a los oficiales de los operativos, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. eso era lo que prevalecía. Entonces, es natural que este general y otros, a lo mejor, estén inconformes con la nueva política, porque es otra visión, que le puedo decir al general que respeto su punto de vista, pero no lo comparto y que tiene toda la libertad para expresarse y manifestarse. Esa es tu primera pregunta. Acerca de riesgos, de fracturas en el Ejército, eso no existe y no existe porque el Ejército mexicano es un Ejército leal, es un Ejército surgido después de un golpe de Estado, un Ejército distinto a los ejércitos de otros países, es un Ejército que tiene como comandante supremo al presidente de la República. No tengo la menor desconfianza del Ejército, al contrario, cuento con el apoyo, con la lealtad que le tiene el Ejército mexicano al pueblo de México. No quiero hablar más de esto, porque les comento que estoy informado de la reunión, porque el general secretario me informó en otros términos, de otra manera, lo que pasa es que por buscar la nota, destacan esto como algo extraordinario, espectacular, lamentable, porque ahora resulta que un general del gobierno de Calderón del periodo de mayor represión es motivo de exaltación, un periódico en un periódico independiente, pero así son las cosas. Y esto me sirve también para recordarles que nosotros no tenemos boletines ni tenemos medios a nuestro servicio y que respetamos a todos los medios y la independencia que tienen los medios. Y me recuerda mucho una carta, que la voy a buscar y un día la vamos a poner aquí, un texto de Juárez aclarando una postura de Zarco. Había coincidencias, como es natural, hasta la muerte de Juárez. El mejor artículo que se escribió al día siguiente a la muerte de Juárez lo hizo Zarco, el hombre vestido de negro, el hombre siempre vestido de negro. Bueno, pero en una ocasión Juárez escribió diciendo, respeto las opiniones del señor Zarco, el presidente de México, pero no son las mías, el presidente de México tiene sus opiniones. Entonces, son cosas distintas el periodismo y la política, para que se entienda mejor.